bienvenidos a máximo clima y uve bueno pues aquí tenemos esta cajita la 3126 ya enseñé en el canal una caja como ésta en un super set exactamente igual que éste he comprado otro y os voy a enseñar una curiosidad fijaros en la caja y ahora os digo qué es lo que quiero enseñar esta caja viene completa la otra le faltaba algún detallito es también completa sus instrucciones fijaros que bien vienen todas las piezas embolsadas aunque no es embolsado original pero el vendedor lo tenía fenomenal y no le falta absolutamente nada es una maravilla como viene ya podía venir todo es así bueno no le falta absolutamente nada vienen todas las piezas como podéis ver esto ya lo vimos anteriormente fíjate fijaros que tiene nuevecito nuevecitos muy poco uso y estoy encantado sí sí máximo clic pero lo que os vengo a enseñar fijaros esta caja que fue fabricada en malta en malta en el 2001 al igual que la otra que la tengo por aquí fijaros fabricada en malta también en 2001 fijaros en la caja que es distinta si fijáis a ver si lo puedo fijar bien para que lo veáis así si no se me cae fijaros en la caja aquí termina aquí termina este idioma que no sé si será japonés coreano o algún idioma de estos la verdad asiático y fijaros aquí que como es distinta la caja no solamente aquí fijaros aquí el muñeco este clic donde termina la fotografía y donde termina aquí es muy poca la diferencia pero como podéis ver no es la caja exactamente igual y donde encontramos ya la mayor diferencia es en el asa fijaros aquí el tipo de asa que lleva fijaros ahí el tipo de asa que lleva la referencia que ya enseñe en su momento este tipo de asa de plástico duro y sin embargo aquí lleva este otro asa que es completamente distinto a pesar de que están fabricadas el mismo año por aquí las cajas son exactamente iguales la portada es exactamente igual pero curiosamente se diferencian en las asas en esa parte que os he enseñado de la caja fabricadas en el mismo país y el mismo año y curiosamente tienen esas diferencias bueno espero que no os haya aburrido el tema me ha parecido un detalle curioso y lo quería exponer para que lo supierais bueno espero que os haya gustado el vídeo dar un máximo like suscribiros al canal si no lo estáis ya activar la campanilla comentar y compartir los vídeos si a disfrutar máximo clima y uve